¿Pero qué pasa, chavales? Os voy a enseñar mis plantas del mini huerto, la descripción. Me voy a llamar a este vídeo. Plantas de un mini huerto, descripción. Voy a enseñar primero la cebada o césped. Pues es una planta de clima seco y cálido. Esta, si no sé, no sé si es esta o el trigo. Las semillas, que es cuando crece bastante, se usan para hacer harina y la harina se usa para hacer el pan. Y esta planta, como os dije, le vale cualquier clima, excepto súper húmedo. Mirad qué pequeña es. Judía, aquí hay un brote de judía. Si es esta. La judía es una planta de climas tropicales. Y además necesita muchísima agua. Y os puede llegar a ser igual de grande que un mamuto, hombre. Garbanzo. Una planta que suele crecer en clima cálido. Esta, pues es de hoja caduca, al igual que las judías y las lentejas. Esta no es tan de hoja normal, pero es no. Pues, y como os dije, suele crecer en climas cálidos y tropicales. Y ya. Estos son lentejas. Al igual que todos, necesitan muchísima agua. Y suelen crecer en climas tropicales. Y adiós.